Para ti, para los amigos televidentes, regresamos aquí al centro de convenciones donde a esta hora ya se están realizando lo que son los preparativos para lo que será eventualmente a la una de la tarde esta conferencia de prensa de parte de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez Garcet y el Task Force Económico, donde se espera se estén realizando anuncios importantes sobre lo que serían los cambios a lo que hasta el momento ha sido este lockdown que mantiene básicamente al país cerrado en gran medida. Se habla de la posibilidad de flexibilizar lo que es permitirle a la gente, a los pequeños comercios particularmente que reabran y retomen esas operaciones dado a lo que ha sido un impacto económico negativo particularmente para ese sector empresarial. Los pequeños comerciantes que pues son los que han sido golpeados más fuerte y que durante las pasadas semanas han estado levantando lo que ha sido su reclamo de que se les permita operar al igual que están operando muchos de los grandes comercios, de las grandes cadenas, algo que han señalado como pues competencia o desleal, ¿no? Que los pone a ellos en desventaja. Como pueden observar ahora mismo esta conferencia de prensa se estará llevando a cabo en el lobby del centro de convenciones buscando pues mantener la distancia recomendada, ¿no? El distanciamiento físico, algo que pues ha sido, por lo que ha sido criticado el gobierno que ha estado llevando a cabo actividades donde pues al menos en las fotos que se han publicado se puede observar que no guardan esa distancia. Aquí pues como pueden observar hay decenas de sillas ubicadas, se encuentra el podio de la gobernadora y las sillas pues todas contando con algún grado de separación, no precisamente con los seis pies recomendados, pero al menos eso es lo que estamos observando. Se espera como les indiqué que esté participando todos los miembros del Task Force Económico, sí que hemos visto algunos han estado llegando y están entrando a lo que es el centro de convenciones por la entrada del lado oeste donde se ubicó un punto de cotejo y se está realizando ahí el cernimiento a las personas previo a hacer su entrada aquí al centro de convenciones. Ustedes pendientes a Noticentro para más actualizaciones, nosotros le estaremos transmitiendo lo que es esta conferencia de prensa desde la una de la tarde. Cabe destacar que eso pues puede ser variable conociendo la práctica usual pues del gobierno de Puerto Rico de comenzar un poco más tarde y eventualmente en nuestra edición estelar le tendremos un informe completo. Por lo pronto esa es la información que tenemos, regresamos al estudio. ¡Gracias!